Estoy yendo a La Matanza a verlo a Lalo Creus, es un líder social, es concejal en La Matanza, fue piquetero, CEO de una empresa en Mendoza, de una multinacional, quiere ser intendente de La Matanza. Lalo, para mí, es una de las personas más interesantes para conocer en Argentina, es un líder social recontra mil luminoso, bueno, acompáñenme a ver. Estoy con Lalo, ¿cómo estás Lalo? Todo bien, ¿cómo estás Rosen? Bienvenido. Gracias por recibirnos. Un gustazo hermano. Contale a la gente si tiene que conocer quién es Eduardo Lalo Creus. Vivo en La Matanza desde los dos años, tengo 47. Recientemente he sido parte de la fundación de una NG muy grande, que está acá en La Matanza hace 17 años ya, y luego asumí un rol en la política, acepté un desafío en la política, soy concejal de Juntos y hemos formado un partido político vecinal, entre otras cosas, y a lo largo de ese camino he sido estudiante, obrero, empleado, gerente de empresa, desocupado, nada, soy un argentino que le duele lo que pasa y que no puede dejar de involucrarse. Para alguien que no entiende qué es La Matanza, porque nos ve gente de todo el país, a mí una cosa que me rompió la cabeza cuando viví un tiempo en Córdoba, 7 meses, y los cordobeses, para el cordobés, La Matanza era como decir el infierno. Esto es La Matanza, ¿no? O sea, esto sería lo que está más cerca de la capital, el primer cordón, lo que es más rico, más, pero no sé si todo está, es todo rico o es desparejo. Es desparejo. Bien. Esta es la frontera no reconocida. Es la General Paz, digamos. La General Paz. Sí. ¿No? Entonces vos tenés zonas... El muro, el muro, digamos. Sí, el muro. Acá vos tenés tres cordones, o sea, alrededor de la capital federal se va desarrollando el conurbano, como en capas, que tienen que ver con distintas etapas de la historia de nuestro país. Entonces vos tenés el primer cordón, ¿no? Que termina acá. Esto es camino de cintura. Sí. ¿No? Antiguamente la ruta que se usaba para ir a la costa, para allá, que se usaba. Y segundo... Para poder entender, esto es Ramos Mejía, Loma del Mirador. De Ramos Mejía es bizarrar. El artista hoy más escuchado en Spotify es de acá. Mirá. Bueno, esto es Ramos, Loma del Mirador, que son muy parecidas. Sí. Muy parecidas en nuestro San Isidro. Claro. Después va variando hacia la tablada, el madero. Y acá no aparece en este mapa porque la última localidad que se crea es Ciudad Celina. Y es esta zona. Bueno, Ciudad Celina fue un casco histórico que tenía más o menos esta misma realidad, pero empieza a sufrir el impacto de lo que sufre el resto de la matanza, que es la multiplicación de una periferia muy precaria de... Surgimiento de asentamientos. De boteos, truchos, asentamientos, barrios sin papeles. Después, segundo cordón, es en su origen todo italiano, portugués, quintero, mucha migración europea. Y luego también va multiplicándose el asentamiento en la periferia. Y esto que está acá, que está al revés, este es el busto de Vita. Este es el Rodete, esto es Ciudad de Vita. Luego el tercer cordón... Para pensar, Luz Uriaga, Luzu, que es la zona... De acá es Nicolás Occhiato, que es el dueño de Luzu TV. Un canal de diario, dos millones de personas lo ven todos los meses. Un delito. En mi código tan veterano y politizado, de ahí es Espinosa también. Mirá, mirá. Esto es el segundo cordón. La Ferrere, que es una localidad muy emblemática. Rafael Castillo. Y hacia acá vamos a ir, hacia acá tal, y esto es Verde del Pino. Fijate qué lindo todo lo verde que tenemos acá. Eso y todo bien no está ni loteado ni ocupado. Son campos, hay huertas, qué hay, qué es lo que se hace acá. Antiguamente en toda esta región llegaron a haber 75 tambos, por ejemplo. Guau. Acá se desarrolló la ganadería en su momento, la horticultura. Hoy sobreviven algunos patriotas haciendo kiwi. Hay 60, 80 hectáreas de productores de kiwi. Hay gente que está haciendo frutilla. Hay gente haciendo soja, gente haciendo maíz. Quedan criadores de cerdo. Pero son patriotas porque los caminos son impenetrables, porque cuando, qué sé yo, van a cargar un camión en la puerta de la tranquera, le aparecen los piratas y lo afanan y no lo defienden en el chapulín colorado. No tienen iluminación. Bueno, pero acá esto es todo tierra privada. No hay tierra del Estado. Esto es algo que está esperando ahí, que alguien lo mire en el sentido positivo, que deje de verlo como algo para multiplicar asentamientos y que lo ponga. Si vos empezás a ampliar acá, ¿sabés qué vas a ver? La Cuenca del Salado. ¿Entendés, flaco? O sea, todos nuestros vecinos son municipios que tienen desarrollo agroindustrial. Todos nuestros vecinos están dentro de la Cuenca del Salado. Acá estamos dentro de la Cuenca del Salado. O sea, si dejamos de mirar hacia la capital federal y nos damos vuelta y miramos hacia el interior productivo, vamos a ver que nosotros tenemos un privilegio, no una condena. O sea, la Matanza, al tener los tres cordones, es el único municipio que puede brindarle servicios a la ciudad y al interior productivo. Nosotros acá podríamos desarrollar clúster productivo, clúster de servicios, de logística. Y si querés me mambeo más, esta línea es el río Matanza. Hoy es una cloaca, a cielo abierto, pero ha habido ríos mucho más contaminados que este que lo han logrado transformar en valor social. Entonces, hay que pensar esto, yo conocí Tigre hace muchos años, muchos años, y era un lugar muy abandonado, narcotráfico, prostitución, contaminación, arroyos basurales. Viste, vas a Tigre hoy y decís, si no te cuento lo que te estoy contando y no lo viste, no lo crees. Bueno, la Matanza tiene, ¿por qué no puede tener ese mismo desarrollo u otro? Yo creo, de verdad, que la gente tiene potencial porque si has soportado tantos años toda esta mierda encima, imagínate cuando esa misma energía se pueda poner para ir para adelante, ¿entendés? Es que vos, la misma energía que estás usando todo el día para defenderte de que no te afanen, de que no le pase nada a tu familia, que no te inundes, de que, bueno, todas estas cosas que pasan la pudieras poner a desarrollar producción, a desarrollar emprendimientos. Entonces, la vez pasada hablaba con la gente de Ramos. La gente de Ramos cree que es la que paga la fiesta de toda la Matanza, ¿no? ¿Se entiende? En parte es verdad porque pagan las tasas de servicios más altas, la otra parte la pagan todas las industrias, porque también pagan tasas de servicios muy altas, y gran parte de la Matanza está en morocho, está en negro, no hay escritura, no hay habilitaciones, no hay contribuciones impositivas. Si toda esta parte se legalizara, si toda esta parte pasara a estar en blanco, pero si la gente pudiera acceder a la propiedad, esa gente no solo que pasa a estar en igualdad de obligaciones, sino que pasa a tener igualdad de derechos, y eso da una libertad fenomenal, porque estos tipos que los mantienen así, los usan. A vos te usan para que, oiga, che, ¿me podés tirar un poquito de cascote para que esta calle de tierra sea un poquito transitable entre una ambulancia, entre el proveedor? Y eso significa chuparle las medias a un puntero que después el tipo dice, che, acordate que esos cascotitos, mirá que viene la campaña, el mismo tipo que no resuelve, el que te vende una solución, entre comillas. El que, como se escucha últimamente, el mismo que te rompe la pierna, después viene y dice, che, te presto la muleta, ¿eh? No te olvide cuando vas a votar, es tremendo. Bueno, la propiedad privada es libertad, te lo digo yo, que vengo de, acordate de donde vengo. Nosotros nos conocimos en el momento del conflicto con el campo, el gobierno de Cristina, el segundo gobierno de Cristina con el campo, 2008, y vos venías de la corriente clasista combativa, el movimiento piquetero y el movimiento de trabajadores desocupados, y ahí como que rompiste con esa mirada. ¿Qué fue lo que pasó? Contá un poco mejor tu historia, digo, para alguien que no te conoce, ¿no? Digo, hay mucho de la etiqueta que se te pone esto de líder piquetero, aseo de una empresa, pero para mí eso mucho más interesante que eso. Pero contame el fino de qué fue lo que te fue pasando. Claro, es muy loco, es muy complejo, ¿no? Yo vengo de una familia de la ortodoxia de la izquierda, digamos. Yo nací en una familia donde estar charlando con vos era una, era pro-burgués, qué sé yo. Y muchas pelotudeces esas. Y un pobre tipo, un quiosquero con un empleado era un explotador, ¿viste? ¿Me explico? Entonces, de allá. De ahí venís. De allá. ¿Quieres dejar una idea del futuro? Una mirada del futuro para la gente que nos mira? Sí, yo creo que estamos viviendo una época de cambio en el mundo, en Latinoamérica, en Argentina. Los cambios no son tan tranquilos como uno lo desearía, ni tan felices. Son procesos que duelen, pero hemos tenido tanto dolor, ¿viste? Que haya una etapa donde aún permanezca el dolor, pero que sea de evolución. Argentina tiene un potencial enorme, no es un país rico, es un país con mucha riqueza que si realmente puede ser administrado, dirigido por gente con compromiso con el bien común, puede ser potencia mundial de verdad. Entonces, yo tengo muchas expectativas. Yo estoy seguro que Argentina está en una etapa de reconstrucción.